Lina Alvarado es comunicadora y relacionista corporativa y magíster en mercadeo. Ella nos va a contar cómo ese perfil del comunicador o de la comunicadora viene variando hasta ser mucho más integral. ¿Cuál es la evolución y qué es lo que el mercado está exigiendo? Lina, ya cuatro años al interior de la Junta Directiva y también presidiendo Secorp. Pero un balance de esa gestión, pero sobre todo esos aprendizajes que quedan de ese perfil que está necesitando la comunidad hoy, las compañías que realmente involucran a un ser mucho más integral. Yo creo que sí, el poder estar en un gremio donde se tiene esa conexión con las organizaciones y las universidades, esa relación empresa-estado-universidad, permite ver realmente qué es lo que en estos momentos las organizaciones en su interior quieren para un comunicador. Y yo digo que de acuerdo a las funciones y a las tendencias que se tienen en el mundo, hay cinco temas específicos que es fundamental que maneje un DIRCON aquí en Colombia. Uno de ellos sin duda es ser capaz de ver su gestión desde los mismos indicadores, cómo medir, cómo volver tangible lo intangible, ¿no? Pues sí, mira, realmente lo que no se mide es muy difícil mostrar que realmente se logró una gestión. Entonces, se debe tener un control total de que realmente el impacto y la percepción que se tiene dentro de lo que se hace. Yo creo que ya dejamos el tema de solamente el free pass, el publicity, cuántos boletines enviamos, modelo de lecturabilidad, a realmente cuál fue el resultado de ese relacionamiento con los grupos de interés, cuál fue ese impacto que generamos en ellos. Y que como un plan de comunicaciones realmente se volvió transversal en toda una organización, de tal forma que se hiciera entendible y de acuerdo a los logros que tiene la organización. Cuando se tomaba la decisión de estudiar comunicación, se decía, ah, es que como soy malo en matemáticas, entonces voy a evitar ese tipo de informes. Ahora vemos una profesión que requiere de ese análisis financiero. ¿Cómo es esa evolución? Porque ya los DIRCON hacen parte de esa junta directiva de una organización, hacen parte de la parte estratégica. Y entonces, aquí es cuando nosotros, precisamente, para cambiar de lo intangible a lo tangible, tenemos que mostrar cuál es el retorno de esa inversión. Tenemos que entender muy bien y hacerle también de una forma muy coloquial a nuestros colaboradores que puedan entender cuál ha sido el crecimiento o los riesgos que se tiene en una organización. Entonces, ya para un comunicador no saber qué es una evita es difícil. Tenemos que saber y saber tomar decisiones, poder entender junto al financiero, junto al gerente, junto a los otros directivos, y poder mostrar que mi opinión tiene sustentos también financieros. Ese tercer elemento, Lina, que resaltas, tiene que ver con el manejo de crisis y cómo en un mundo cada vez más cambiante y vertiginoso, se requiere un perfil de un profesional que esté en esa posibilidad, incluso, de observar, pero también de intervenir, de hacer equipo y de conformar esas posibles soluciones. Sí, precisamente el comunicador tiene que estar preparado para esto. No se trata ya simplemente de tener un protocolo, sino realmente generar la matriz de riesgos que se puede dar. Si bien hay veces que hay momentos en que dice, esto nunca lo imaginé, esto no lo vi venir, tenemos que estar preparados, tener como esa capacitación en la vocería, incluso, de nuestros líderes organizacionales. Y un comunicador en estos momentos es vital. Si no sabe manejar una crisis, entonces allí se va a venir una cantidad de contingencias que no es, obviamente, sano para ninguna organización. Entonces, es vital el conocimiento y el manejo de una crisis. El cambio también se da incluso hasta en el nombre del cargo. Y cuando se cambia el nombre, se cambia el alcance. De ahí que hablemos, entonces, de esa reputación y de esa sostenibilidad. Dos temas, ejes fundamentales, hoy en las compañías, en el mundo, pero que se refleja al interior de ellas. Sí, Paula, mencionaste dos temas indispensables. Sostenibilidad, porque es que ya vamos más allá de la responsabilidad social. Las organizaciones, obviamente, tienen que saber que generan unos impactos en la sociedad. Pero hay que analizar cuál es el compromiso de la organización con esos públicos de interés. Entonces, cuando ya yo me comprometo y hago que ellos también se comprometan, ya sea en ámbitos sociales o ambientales, yo ya estoy generando un ambiente de sostenibilidad que va desde cómo se sienten mis colaboradores, cuál es la cultura que se vive al interior de la organización, pero también cómo yo soy sostenible conmigo misma. Los hábitos que yo tengo, ya sea de consumo, de ejercicio, todo eso. No es sólo plantar un árbol o mitigar el aire, sino que realmente esos compromisos que yo adquiero, más de la responsabilidad que yo asumo como organización. Y ahí también va el tema, entonces, de reputación que mencionaste. Y es porque no se trata ya solamente del posicionamiento, ya no solamente la notoriedad, sí, de que me conozcan, sino que también me valoren, pero que haya nuevamente ese compromiso entre los públicos y yo. Cuando ya se habla de reputación, es que ya hay una relación de confianza entre todos los que formamos parte de una organización, de todos los grupos de interés que es de ella. Entonces, manejar el tema de reputación y de sostenibilidad es vital ahora para cualquier dirco en las organizaciones. Y es que precisamente esos van a ser los ejes, 5, 6 y 7 de abril, mañana, pasado mañana, en Miami, en donde se va a realizar la primera cumbre iberoamericana de comunicación estratégica, Lina. ¿Cómo es realmente esa necesidad sentida por la cual 12 instituciones globales de diferentes países se reúnen en Fundacom inicialmente, pero que se traduce en un evento propio llamado Civecom? Nace la necesidad precisamente de crear sinergia entre todas las asociaciones de comunicación de Iberoamérica de hacer un evento que permita al comunicador, porque va dirigida a DIRCOM, pero también a directivos de organizaciones, a ver cómo las tendencias, estas tres tendencias tan vitales, cuál es el rol del comunicador, cómo debe actuar la organización. Entonces, va a ser el momento para que todos los profesionales realmente nos actualicemos, pero hagamos también networking y aprendamos de los mejores, de cómo podemos también llegar en nuestras organizaciones a seguir trabajando por eso. Sí, definitivamente un gran evento y una muy buena representación de Colombia en este gran escenario, en esta cumbre iberoamericana. Sí, es una oportunidad de seguir mostrando que también desde Colombia SECOR trabaja por la comunicación, pero también que empresas como Portafolio Verde con su iniciativa de Sostenibilidad Ciclo 7 tenemos mucho que dar en todas las asociaciones y países del mundo. Este es Negocios.